Antes de entender siquiera el contexto en el cual existe, antes de entender la profundidad de su lírica, antes de saber, por ejemplo, de su trabajo con Víctor Jara, es una música muy espectacular. Me parece que esa es una idea bastante central de la película. La película habla de desilusiones, habla de capacidad crítica, de una lucha muy profunda, interna, de una convicción por las ideas revolucionarias en el fondo. Más allá de cómo se llamen, de qué color se vistan, ellos, con su luto eterno, creo que han estado siempre de un mismo lado, a pesar de que eso va cambiando. Más allá de cómo se llama el corazón de esta guerra. ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Cantan!